Sí, mire. Vamos a chupar los dedos. Así es. Usted ya salió de trabajo. ¿Sí? ¿O le han dado la hora de comer? Es que el rato que me la dieron, pero como la comida no estaba. Es la hora de la cucharada que le dieron. Tengo que esperarme, pero no me regaño. No me regaño. No me dicen nada, que me tarde luego. Es buena patrona la que te llame. Y como le hago todo bien rápido. Cuando vengo para acá, ya le dejo todo hecho. Hoy voy a regresar a hacerle la cena. Pero mire, pero no le da de comer. No, no, es que entonces me pagará más poquito. Sí, le pido la comida. Me pagará más poquito. ¿A poco está bueno? Sí, hombre, como dice que está bien caro todo. El pollo. Sí, la comida, todo está caro, dice, la carne. El pollo. A todo, dice que le han subido, dice ella. Y es verdad, porque nosotros, mira, cuando nos ha... Ay, lo está bien. Nos está costando. Nos ha costado, viste, esta carne también. ¿Viste? ¿Viste, hermano? Sí, hermano. ¿Ya vio? Sí, hermano. ¿Te acuerdas? Mi hermano, ¿verdad? Sí. Vaya, qué bueno, entonces. ¿Qué mejor no me dé la comida? Sí, hermano. Unos tres dólares me pagan. Y aquí nos trae más billetes que nosotras ustedes. Ajá. ¿Puedo les caer, pues? Pues sí, no, aquí vengo a comer, pues. Tengo que darles el visto para que compren las comidas. Tienen que traer los billetes. ¿Se cayó, qué? Como aguacate. ¿A la que coman el aguacate le van a salir amargo? ¿Mierda? Y ya mordido. Qué sustito se los están hartando las ardillas. Qué barbaridad. Para acá está botando todo. Ahí viene, mire, ve. Ahí viene, ve. Pobrecitas andan con ambita. Ah, andan con ambita. Nada de puta. No le hables bien porque las vas. Aquella, mirad, ve. Celosa porque le decís. Hoy sí, mi gente, vamos a almorzar. Vamos a almorzar, mire, mire, miente. Vamos a chuparlos los dedos porque esta comida ha quedado de darle y darle la hija. Así es. Está riquísimo. Uy. Y estas abiladas nos están tirando y tirando los aguacates. Ay. Y. Uy, el guapo. A pelear con el gabilán. El gabilán se quería llevar la palomita, mire. Qué sustito. Espérame, lo voy a espastar. Yo creo que hay que flore. Déjame, tíderle. Nombre usted, pándole. Ah, ya iba. Ah, no, a la ardilla. A la ardilla le quería comer, mire. Y le pasó. Pero es que la palomita salió volando para allá, mire. Es capaz que con el gran pico que tiene, se la lleva colgando a la ardilla. Anda con hambre el gabilán igual que las ardillas porque no hay fruta madura. Hay bastante guineo, pero están verdes. Ay, bienvenido. Bienvenido. Pero es que es ardilla. Ay, qué bonita. Bueno, pues, mi gente, vamos a almorzar. Está de diversión viendo las ardillas que andan brincando, tirándole los aguacates en la comida, en los vasos de agua, porque ayer sí le cayó el aguacate. Pero... Por favor, papito lindo, provee el pan de cada día donde no lo hay, señor. Por favorcito, papá. Hay personas que no tienen comida para comer y no están con hambre. Gracias, señor Jesús. Muchísimas gracias. Por estar siempre con nosotros a nuestro lado, señor. Amén. Y amén. Buen provechito, mi gente linda, que esté desayunando, que esté almorzando, que esté cenando. Y buen provechito para nosotros también. Gracias. No se vio como venía sumando el gran vino. Pues sí, pero todavía han dejado de orar. No estaba orando. Siempre hay que orar. No estaba hablando, lejos de pedirle a Dios que quite el viento y todo. Necesito que den la salcita. Sí. Gracias. 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 Tienen audio, hacen videos, le mandan. Un poquito de cebolla con zanahoria voy a agarrar. Ustedes están más de chile. La zanahoria está como le gusta a ustedes partida. Tamaño poco te dieron, vea. No hombre, esta zanahoria sí está así como a mí me gusta. Lástima, mi cosita ligero se arruinó. Se le quitó el filo. Este es curtido con vinagre, y vea. Este no tiene, este no tiene, no perdón, con vinagre, pero de ese como que es de manzana. No es vinagre del otro. ¿De piña? Ajá. El sabor que siente, vea. Ajá.